Hola a todos, hoy vamos a ver cuáles son las funciones sintácticas de las oraciones subordinadas sustantivas según la nueva gramática de la Real Academia de la Lengua Española de 2009. Las oraciones subordinadas sustantivas desempeñan las nuevas funciones que los grupos nominares. Admiten, por lo tanto, la sustitución por pronombres y por el grupo nominal genérico una cosa. Van introducidas por el neso que, que es una conjunción completiva, cuando son declarativas, esto es, enunciativas. Con frecuencia son el sujeto del núcleo predicado de la oración principal, es decir, de la que no va encabezada por el nexo. Las identificamos localizando el nexo que no lleva preposición delante y comprobando que, si las sustituimos por unas cosas, cambia el número del verbo de la oración principal. Como la comentamos, oración compuesta por una principal, me gusta, cuyo sujeto es una oración subordinada sustantiva, que seas así. A menudo son el complemento directo del núcleo del predicado de la oración principal. Podemos sustituirlas indistintamente por una cosa o unas cosas. Localizamos el nexo y comprobamos que no lleva ninguna preposición delante. Como las comentamos en ebau, oración compuesta por una subordinada sustantiva, que volviera pronto, que funciona como complemento directo del núcleo del predicado de la principal deseo. Son complemento indirecto cuando el nexo que va precedido por la preposición a. Estos dos elementos y el resto de la subordinada se pueden sustituir por le. Son un conjunto limitado de expresiones como dar importancia, tiempo o crédito a que, o atribuir el problema a que. Como las comentamos, oración compuesta por una subordinada sustantiva, a que nos respondan, en función de complemento indirecto de la principal, no damos tiempo. Funciona como término de preposición cuando la conjunción completiva que lleva una preposición delante. En muchas ocasiones es de. Estas subordinadas sustantivas pueden aparecer dentro de un complemento de régimen o en otros grupos preposicionales, como complementos del adjetivo, complementos del nombre o complementos del adverbio. También en complementos circunstanciales. Como las comentamos, oración compuesta por una principal, no te acuerdas, de la que depende una subordinada sustantiva en función de término de preposición. Una aposición es un grupo nominal que complementa a otro grupo nominal. Esta función también aparece en forma de subordinada sustantiva. El que no lleva preposición delante y la comentamos indicando que es una oración compuesta por una principal y una subordinada sustantiva en función de aposición. En definitiva, las oraciones subordinadas sustantivas pueden desempeñar las funciones propias de los grupos nominales, con frecuencia sujeto o complemento directo. ¡Hasta pronto! Gracias. Gracias.